Gracias. 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 Vamos a llenar nuestros pulmones de aire y vamos a sentir cómo se expanden nuestros pulmones, cómo se expanden nuestro pecho y vamos a exhalar todos nuestros pensamientos, todas nuestras preocupaciones, todo esto que traemos de nuestro día, lo vamos a dejar afuera de este lugar y vamos a volver a inhalar, a esta inhalación, vamos a llegarnos con esa energía de paz, con esa energía de grabación y vamos a exhalar todas las presiones que hay en nuestro cuerpo. Vamos a empezar relajando nuestros pies, los pies, vamos a ir relajando nuestras pantorrillas, inhalando y exhalando, prestando atención llena a nuestra respiración y vamos a seguir relajando nuestro cuerpo, nuestros músculos están relajando, nuestras caderas están relajando, se relajando, se relajando, se relaja nuestro abdomen, nuestra espalda baja, se relaja nuestro pecho, se va relajando toda nuestra espalda, nuestros homófobos, nuestros brazos se juegan, sentimos el peso en nuestros brazos, se vuelven cada vez más relajados, nuestras manos, estén con nuestras manos, relajamos nuestro cuello, relajando nuestro cuello, vamos a empezar deshidrarnos, de un lado, seguimos inhalando abajo y exhalando, inhalamos abajo y exhalamos la pierna, respiramos nuestro cuello todo lo que podamos, y cambiamos de dirección otra vez, tiramos nuestro cuello, nuestra cabeza, para que todas las decisiones que traemos en nuestro cuello se vayan solitando, voy a enseñar profundamente y vamos a mover nuestros hombros caminos con nuestras manos adelante, seguimos respirando, nos olvidamos de que nuestra respiración es lo que nos mantiene aquí ahora, y hacia atrás, cambiamos de dirección, si sentimos que queremos deshidrarnos, nos dejamos, nos dejamos hacer este gosteso, porque es lo que nos relaja todavía más, seguimos inhalando profundamente, volvemos a inhalar profundamente, lo más profundo que podamos, seguimos inhalando, 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 sentimos como nuestra columna vertebral se extiende, se extiende hacia el cielo, seguimos inhalando, hacemos el esfuerzo, inhalamos todo lo que podamos, mantenemos el aire adentro, y exhalamos y nos relajamos, y ahora creo que ya estamos vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. .